30 de noviembre, en Salón Beneto de Expoforum, a partir de las 9 horas. Para mayor información, consulta tu periódico El Imparcial y elimparcial.com Pérdida total de la cabina de un trailer que transportaba aguas residuales fue el resultado de un incendio ocurrido en el kilómetro 10 de la carretera rumbo a la Colorado. El chofer del tractocamión fue identificado como Mario Corral, de 29 años de edad, quien se dirigía a una empresa particular para abastecerla del residual líquido. Según datos recabados en el lugar de los hechos, el incendio se debió a un cortocircuito en el área del tablero a la altura del kilómetro 9, por lo que el chofer sacó del camino el vehículo para resguardar la seguridad de los viajeros, donde minutos después, el fuego fue controlado por bomberos de Hermosillo. Para elimparcial.com Rodolfo Gil